Nuestra tierra, nuestro trabajo, nuestro impulso es clave en el progreso de la comunidad, parte decisiva en el desarrollo económico y social del medio. Mujer, te esperamos el 17 de octubre en Caravaca, en las jornadas Mujer Rural como elemento dinamizador de la economía en las zonas desfavorecidas. No faltes.